La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre Él. Al fin Él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas. La guerra en el seó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra Él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. Oh muerte y tu aguijón, el Rey resucitó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre saltado es, por siempre es digno. Vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra Él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. Oh muerte y tu aguijón, el Rey resucitó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre saltado es, por siempre es digno. Vivo está, vivo está. Cantamos, cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. El Cordero ya venció Cantamos Aleluya Cantamos Aleluya Cantamos Aleluya El Cordero ya venció Por siempre a Él La gloria es Por siempre exaltado es Por siempre es digno Vivo está Vivo está Muchas gracias por ver este video Si te gustó dale me gusta, comenta y suscríbete para ver más videos diarios como estos Si deseas apoyarnos aún más de esto en nuestra misión de alcanzar a millones con el evangelio Hay algunas formas en que puedes hacerlo en la descripción Cualquier cantidad que contribuyas nos ayudará a dedicar más tiempo y recursos para alcanzar esta meta Sería una bendición Dios te bendiga